De niño siempre tuve ese sueño de hacer snowboard alguna vez. Mi anhelo más grande siempre fue ser un atleta olímpico. Ser el primer, digamos, peruano en haber clasificado a un mundial de snowboard, un resultado creo que es algo justo para todo lo que hemos venido trabajando y esforzándonos. Hoy nuestro segmento deportivo está dedicado a Víctor Chávez, un atleta profesional en la disciplina. Y ahora está trabajando para llegar a las olimpiadas. Él es el primer peruano que nos representará en el próximo mundial de snowboard. Siempre lo que me he visto tiene algo que ver con los aros olímpicos. Digamos que es una locura, me gusta vivir esta locura, me gusta vivir este sueño y considero que vamos a estar en Beijing llevando la bandera de oro. No comencé en la nieve como cualquier deportista normal de mi disciplina, sino que comencé en la arena para después migrar a la nieve. Hay mucho sacrificio detrás, pero que cuando vemos los resultados, pues es satisfactorio ver todo este sueño hecho realidad. Y que ahora vamos afianzando nuestro camino a los Juegos Olímpicos, que es el sueño más grande. Superación, esa es la clave para mí y eso es la clave de lo que me dio el samba. Superación, caerse, levantarse otra vez para seguir coñándolo. Superación, caerse, levantarse otra vez para seguir coñándolo.